Cuba Información ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal Esta estrategia de cooperación con Cuba Bueno, surge después de hacer un diagnóstico participativo Y ver que aquí en el panorama de la cooperación vasca Existían muchas entidades que estaban trabajando en Cuba Con socios locales cubanos Y digamos que existía un grado de dispersión Y aunque las entidades en sí sí que hacían planes estratégicos Individuales para las propias entidades Con los socios locales No había una coordinación Entonces, bueno, es lo que plantea la estrategia Es coordinar los esfuerzos Y bueno, mejorar la calidad de la cooperación vasca con Cuba La estrategia, bueno, se plantea Partiendo de un diagnóstico sobre la realidad de la cooperación Entre Euskadi y Cuba Bueno, se parte de un análisis FODA De fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas Y bueno, entre las debilidades que se detectaron Pues era, como hemos comentado Pues una ausencia de planificación conjunta Entre los agentes cubanos y vascos Entre las fortalezas que se destacaron Para realizar la estrategia Era principalmente, bueno Una voluntad política mutua Del gobierno vasco y del gobierno cubano Un gran número de entidades vascas Que colaboran con entidades cubanas Y bueno, un grado de experiencia acumulable Que era, pues una fortaleza para utilizar En esta estrategia También una relativa especialización sectorial Y una concentración geográfica En las provincias del Oriente Y bueno, en La Habana Vieja Así como, bueno Dinámicas de concertación Entre ambos gobiernos Y bueno, también con entidades de aquí Que ya llevan muchos años trabajando en Cuba Las amenazas que había que tener en cuenta Para plantear la estrategia Pues bueno, el bloqueo económico La política de Estados Unidos con Cuba También las relaciones con la Unión Europea No estaban muy bollantes Y una vulnerabilidad Por la indefinición De una política integral Del sector agropecuario en Cuba Sin embargo También las oportunidades que se detectaron Que, bueno En ellas se basa la estrategia Es una notoria recuperación económica de la isla La prioridad que daba el gobierno cubano A la reconversión del sector azucarero Y el alto nivel de cualificación De la población cubana Entonces, bueno Partiendo de este diagnóstico Se planteó un tipo de cooperación Con unos principios ordenadores Que, bueno Giraban en torno a la solidaridad Especialización Acompañamiento Planificación Profundidad de impacto Coordinación Y calidad de innovación En los procesos de desarrollo Bueno Todos estos principios Se intentan reflejar Digamos, bueno En una matriz de planificación Que marca un objetivo general Que está, bueno Basado en En los principios de la cooperación Vista como desarrollo humano El objetivo general Es acompañar los procesos De desarrollo humano Del pueblo cubano Mediante el fortalecimiento De líneas de trabajo estratégicas Generando experiencias exitosas E iniciativas de desarrollo Estructurales Y caracterizadas Por la profundidad de impacto Este objetivo general Lleva cuatro objetivos específicos Para su consecución El primer objetivo específico Sería desarrollar Y consolidar Una estrategia De cooperación Centrada En la soberanía alimentaria Y la reconversión azucarera Y el segundo Sería fortalecer El desarrollo endógeno local Digamos que sería Bueno Lo que marca La estrategia La acción De la estrategia Luego El tercer objetivo específico Iría más enfocado Bueno Pues a Lo que es La estructura De la estrategia La estructura De coordinación Que sería Fortalecer Las estructuras De cooperación Y los espacios De coordinación E intercambio Entre las entidades Cubanas Y vascas Y el cuarto Objetivo específico Iría más En torno Pues a una A A A una relación Que tiene Que Bueno Que Que tanto El gobierno cubano Como Aquí El gobierno vasco Y todas las entidades Cubanas Y vascas Que Que participan En los procesos De desarrollo Pues tienen Como una Corresponsabilidad Que sería Reforzar La solidaridad Y el conocimiento Mutuo Entre ambos Pueblos Y bueno Aquí Se ve Se ve muy pequeñito Pero digamos Que cada Objetivo Específico Lleva unas líneas Directrices Para Su consecución Bueno Esto no No voy a entrar En detalle Sí que Quisiera Bueno Comentaros Que también La estrategia Tiene unos Unos procesos De evaluación Y bueno Se realizó A principios De este año Una evaluación Mixta Y bueno Atendiendo A una segunda fase De la formulación De la De la estrategia Se hicieron Unas recomendaciones Generales Que Para tener en cuenta En estas recomendaciones Queremos De tener en cuenta En la segunda fase De formulación De la estrategia Y digamos Que ya vienen Dadas De una primera fase Pero bueno Que no se han conseguido Sería Bueno En primer lugar Mejorar los mecanismos De coordinación Entre Euskade Y Cuba Sí que bueno Se intentó Realizar mesas De coordinación Entre 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 las entidades De Cuba Y las entidades De aquí Tanto en Cuba Como aquí Lo que pasa Que bueno Pues los mecanismos De coordinación No han funcionado Y sí que esperamos Que en una segunda Fase de la estrategia Se pueda Realmente Llegar a realizar Bueno Esos mecanismos De coordinación Y esas mesas De coordinación También pues A nivel sectorial Que se puedan ejecutar Esas mesas De trabajo Luego La segunda recomendación Que se apuntaba En esta evaluación Era una Una apuesta Por el desarrollo local Vinculado al entorno O territorio Donde se trabaja Pero también Desde una perspectiva Y una visión De desarrollo Municipal Con Una coordinación Y sinergias Entre entidades Cubanas Y vascas Poniendo en práctica Mecanismos De descentralización Que bueno Se apoyan Desde las Las directrices Cubanas La tercera De las recomendaciones Sería Avanzar Como Con el sello De identidad Que la estrategia Tuviese La perspectiva De género Porque bueno Al final Seguimos Dejando la perspectiva De género En el papel Seguimos sin implementarla En realidad En los Proyectos Esto viene Dado ¿Por qué? Pues porque Bueno Hay una falta De diagnósticos Sobre la situación De las mujeres Y bueno Lo que se pretende Es avanzar En ese sentido Y bueno Recoger Sistematizar Buenas prácticas Y experiencias De trabajo Y por último Pues Consolidar Planes De capacitación Especializada Vinculado A necesidades Reales Y actuales De la gestión De proyectos Y del desarrollo Local Y municipal Bueno La estrategia En sí Digamos que es verdad Que se centra más En lo que es La reconversión Del sector azucarero Pero bueno Dentro también De uno De los objetivos Específicos Como es El desarrollo Endógeno Local Ahí podríamos Englobar Los proyectos De cooperación Cultural Con Cuba Bueno Para citaros Algunos De los proyectos Que se han venido Desarrollando Desde que está En marcha La estrategia De cooperación Con Cuba Estaría El convenio Un convenio Firmado en 2009 Con una segunda Firma En 2011 Con la entidad KCD Para potenciar Lo que es El desarrollo Sociocultural Del municipio De Guibara Que fue uno De los más Aceptados Por el huracán Ike Si no me confundo Y bueno A través de la consolidación Del Festival Internacional De Cine Pobre Que bueno Como ha comentado Anteriormente Carlos Tiene su También su celebración Aquí en Bilbao A través del Festival De Cine Invisible De Euskadi Que se celebró Hace unas semanas Con un rotundo éxito También Estarían Los proyectos Que está Llevando a cabo La Fundación Tecnalia Con La oficina Del historiador Para la conservación Y dinamización Del centro histórico De La Habana Vieja Tecnalia Bueno Trabaja Lo que es Materiales Alternativos Para la rehabilitación De La Habana También Se intenta Pues mejorar Lo que es La accesibilidad Y acercar A A las personas Con menos recursos El patrimonio cultural Que es su propio Patrimonio cultural Que a veces Bueno No tienen acceso También destacar Un proyecto De Euskadi Cuba Sobre Bueno Se llama Cuba Información Que es Una televisión A través de internet Que transmite Bueno Mediante un modo Un medio alternativo De comunicación Transmite Bueno La información Referente A la actualidad cubana Música 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 Música